Y más información surgida esta mañana, para Héctor López Antillana, la amenaza de reactivar la denuncia interpuesta ante la PGR por presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos para la fracasada refinería de Salamanca es un hecho intrascendente. Lo que vino a hacer el presidente de la UPR ayer a León, lo tiene sin cuidado. El candidato sostuvo que no le merece mayores comentarios debido a que es un tema investigado y auditado. El candidato mencionó además que los resultados de tales exámenes se encuentran disponibles para que los consulten los ciudadanos. El extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato aseveró que las acusaciones se ciernen sobre el gobernador Juan Manuel López Ramírez, que las mismas no le provocan ningún temor. Esta mañana López Antillana puntualizó que tiene un compromiso con la sociedad, por lo que presentará sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Escuchemos. Me queda muy claro en qué tiempos estamos y no me merecen ya mayores comentarios. En su momento, cuando salí de la Secretaría y se publica el posicionamiento de un servidor, comprendo claramente qué tiempos estamos viviendo y no me merecen mayor comentario. Yo sigo concentrado en mi proyecto de propuesta con los ciudadanos. De esa manera con... Pregúntale al perú. ¿Pero usted cómo lo ve? ¿Lo ve como un juego sucio? No, ni me preocupa, ni me interesa, ni me ocupa. Yo estoy concentrado en la atención al proyecto de la ciudadanía y congruente con el compromiso y el pacto de civilidad que establecimos ante el Instituto Electoral.